Buenas tardes de ciencia, bienvenidos y bienvenidas a este espacio para compartir el conocimiento científico que se genera tanto en nuestra universidad como en otras instituciones. Hoy 12 de septiembre de 2023 tenemos el gusto de presentarles la charla El Maniquí Paciente, una herramienta innovadora para la enseñanza de la odontología. La odontología, ya nos van a contar nuestros invitados de hoy, es una ciencia que requiere de mucha práctica y habilidad para realizar procedimientos clínicos que benefician a la salud bucal de las personas. Sin embargo, practicar sobre pacientes reales puede ser un riesgo y además un tanto medieval, tanto para el estudiante como para el paciente. Por eso la enseñanza contemporánea de la odontología usa herramientas innovadoras como las que nos vienen a presentar el día de hoy el doctor Bernardino Isaac Cerda Cristerna, profesor de tiempo completo de la facultad de odontología de la Universidad Veracruzana en la región Orizaba, Córdoba. Él es un científico y divulgador de la ciencia. Sus investigaciones se han publicado en revistas tanto nacionales como internacionales y han sido premiadas en diversos eventos científicos. Es un científico reconocido por el Sistema Nacional de Investigadores, además anda en bicicleta y es aprendiz de jaranero. El doctor Roberto Escalona, quien también nos acompaña, es profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, es científico y también divulgador. Sus investigaciones también han sido destacadas en revistas nacionales e internacionales y han sido premiadas. Es un científico reconocido también por el Sistema Nacional de Investigadores y a él la jarana no tanto, pero sí la guitarra eléctrica tanto en su habitación como en conciertos masivos. Les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por compartirnos sus conocimientos y su experiencia. Sin más preámbulos, les cedo la palabra para que nos hablen sobre el maniquí paciente. Buenas tardes a todos y a todas en el auditorio. Es un gusto, es un honor estar acá en Tardes de Ciencia. Muchas gracias a Gladys y a todo el equipo de Tardes de Ciencia por brindarnos este espacio para platicar un poco sobre lo que hacemos con estos maniquís. Vamos a arrancarnos para que aprovechemos el tiempo, así que adelante mi querido y estimado amigo Josué. Hola, buenas tardes también. Muchas gracias, Nino. Muchas gracias a todos también por la por la invitación y bueno, pues sí, vamos a vamos a arrancar con 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 el tema, no? Entonces, este me puedes pasar la 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 diapone este amigo. Muchas gracias, no? Entonces me me encanta que aquí se le pusimos a la a la presentación enseñanza tradicional. Método de alumno contra alumno rito de iniciación, no? Porque literalmente este yo me acuerdo que las primeras veces que yo le llamaba cariñosamente, no? Este aprendizaje por trauma. Porque básicamente la anestesia no fue la única vez, no? O sea, yo me acuerdo de la primera vez que nos sacamos sangre, la primera vez que nos inyectamos y la primera vez que nos anestesiamos, no? Entonces, este y y en el caso de mi universidad era muy, muy curioso porque de hecho aprende a te empezabas a atender pacientes antes de saber anestesiar, no? Entonces, este de hecho nuestros primeros pacientes no los anestesiaban los docentes, este porque en realidad la la forma en la que estaba acomodada la materia estaba después de farmacología. Entonces ya para cuando llevamos farmacología ya habíamos atendido a nosotros a nuestros primeros pacientes. Este sin saber anestesiar, no? Entonces, este y obviamente eso tiene su su implicación ética, no? De de entrada una practicamos entre nosotros todas esas todas esas técnicas, no? Y este aunque al a largo plazo uno le ve el valor que puede tener este que puede tener esa situación, pues finalmente si había una una consideración ética, no? Finalmente si generaba ansiedad, generaba frustración y generaba este inseguridad, no? O sea, mucho en el en el sentido de que no lo habías hecho, de que a lo mejor tú no tenías familiares que fueran médicos o dentistas, no? Y en mi caso así era, no? O sea, mi papá, mi papá es politólogo, entonces el primer dentista fui yo, así no era como que alguien me asustara. Yo no sabía ni que era endodoncia, no? Cuando yo empecé la carrera, no? Entonces este yo siempre sé como muy de cero la la carrera sin saber varias cosas, no? Ya con el paso del tiempo y siendo yo docente, me daba, me di cuenta, no? Que había un desfase entre el conocimiento teórico que se tenía en ese momento y la práctica, no? Entonces y precisamente porque al final se daba en momentos diferentes de la de la carrera, no? Y entonces uno aprendía, pero ahí ya le llamaba yo era un aprendizaje por presión, o sea, ya tenías al paciente y este y entonces tenías que aprender a anestesiar para poder este atender, no? Entonces este y ellos lo que veía es que los docentes, o sea, yo admiro y quiero mucho a mis a los que fueron mis maestros, porque al final sabían remediar situaciones que al final no eran un problema de ellos, no? Sino que había situaciones dentro de los mismos dentro de los mismos órdenes en el que estaban los programas de estudio, no? Ya después se cambiaron, no? Actualmente si ya se lleva anestesiología a la par de farmacología, no? Pero en ese tiempo no era así. Entonces este actualmente ya se lleva y obviamente no había mucho simulador, no? O sea, lo que siento yo que estaba más simulado era la la operatoria y no este no en un simulador así como los que vamos a presentar en en esta presentación, no? Este eran básicamente el tipo de onto solito, este lo que nosotros la la dentadura, no? Que nosotros utilizamos para hacer empezar a hacer como cavidades y era como lo más este desarrollado. Entonces yo veía que los docentes ya cuando empezamos a estar a clínica, lo que hacían era estimular este situaciones remediales, o sea, veían el problema de que no sabíamos anestesiar y entonces lo que aplicaban era una situación remedial, porque si bien llevábamos una práctica, pues la práctica era insuficiente. Yo me acuerdo de nada más haber aprendido a anestesiar como a los premorares superiores. Y ya, entonces y al final pues es un mundo de la anestesia, no? Entonces este hasta que uno va aprendiendo todo y ya fue sobre la marcha de la de la práctica clínica, no? Entonces este y otra era el conflicto ético de atender ya un paciente en ese momento sin realmente saber cómo todavía se anestesiaba o las implicaciones que tenía la anestesia sobre el paciente, no? Porque ese es también otro otro conflicto, no? Que que se vive, que al final lo estás anestesiando, te lo anestesió un docente y tú no sabes realmente qué le puso. O sea, este porque tú nada más fuiste por el cartucho, lo cargaste en la jeringa, el docente te hizo favor de anestesiarlo. Tú lo empezaste a atender y en teoría está bien anestesiado, no? Yo me acuerdo también de mis primeros pacientes anestesiados, no sabía bien si estaba bien dormido o no, no? Hasta que tuve docentes que me fueron diciendo como cómo hacerlo ya en la en la clínica, no? Y de ahí que me parece que la simulación es es importante para poder llevarlo posteriormente ya a la práctica clínica, me parece, no? Y a mí igual que a Josué me tocó pues practicar contra mis compañeros, contra las compañeras. Y lo mismo, yo estudié entre el 95 y el 2001, 2002, por ahí ya contando servicio social y todo esto. Y la experiencia pues es de estrés, de miedo, además sin un previo aprendizaje manual, sino solamente lo teórico. Y bueno, y en la parte de la odontología, la teoría te da una base muy importante, pero saltar a la práctica es algo muy, muy, muy particular. Ahorita que mencionas, Josué, esta parte ética, otra parte ética que a mí me parece también importante discutir y jala cuando uno lo platica con los profes, como que no, no termina, no terminan de convencerse y es una discusión bien, bien problemática. Es sí, es ético además que practiquen entre alumnos para anestesiarse, siendo que el otro alumno, o sea, tú anestesias a un paciente porque requiere un tratamiento y lo tienes que atender, pero anestesiar a una persona que no requiere un tratamiento, también tienen un conflicto ético por ese lado, porque al final esa persona no requiere de ser anestesiada. El motivo de inyectarla es para aprender, pero eso entra un conflicto muy, muy importante. Y tomando este punto que comenta Josué antes, no se practicaba con estos maniquís, que es lo que ahora llamamos simuladores dentales o simuladores simplemente. Había una práctica básica con una boca de plástico, los tipodontos les decimos nosotros, y sí practicas ahí a preparar amalgamas y resinas, pero no como se hace ahora en que ya tienes otras posibilidades de practicar sobre estos simuladores. La simulación se origina en realidad de prácticas hasta cierto punto bélicas, ¿no? Cuando era la necesidad de aprender a volar aviones de guerra, y era no sólo para volar un avión, sino también para someter a los pilotos a situaciones de estrés, y esa idea de simular ambiente se toma para la parte de la medicina, y entonces en el área médica se hace simulación para educar. ¿De qué forma? Pues se simulan, por ejemplo, ambientes de estrés, de intervenciones rápidas en un hospital, y para ver cómo reaccionan los estudiantes, las estudiantes hasta un paciente que llega de urgencia. Eso, digamos, es mucho más complejo, pero entonces también en odontología simulamos ambientes, no en esa fórmula de depresión y de estrés, sino de trabajar con pacientes que son maniquís. Ese es el concepto básico de simulación. Yo digo que es como esto, como cuando un niño comienza a andar en la bici con rueditas, que tú les pones las llantitas, entonces los simuladores es eso, es comenzar a aprender a usar, a desarrollar habilidades como andar en llantitas para que luego te quiten las llantitas y ya vayas al paciente y lo hagas tú solo con un ya entrenamiento previo y bien definido. Entonces, se puede hacer simulación, como vemos aquí, este es un cuarto, un aula de simulación en una universidad mexicana y como ahora en muchas universidades esto se está haciendo, en donde el alumno se sienta, toma estas cabezas de maniquís, abre la boca y sobre ahí y trabaja sobre eso. En las pantallas que vemos hay un programa que va guiando, es el movimiento que debe hacer el alumno, qué pieza debe atender, sobre todo esto más como para poner resinas, amalgamas. Y luego está la parte de poder llevar estos maniquís a lo que es en la clínica, como por ejemplo en este caso se pone el maniquí y sobre el sillón dental, entonces esto ayuda para que el alumno o la alumna pueda tener, como en este video se ve, pueda practicar, por ejemplo, una posición específica, pueda tener una conciencia espacial de cómo está colocado y eso le va a servir para que prevenga y desarrolle habilidades manuales, mentales y emocionales antes de ver a un paciente. Entonces, ¿esto en qué beneficia? Beneficia en que el alumno pues desarrolle esas habilidades, al ser más hábil tiene menos riesgo de provocarle una lesión a la persona que está atendiendo, en el caso de la anestesia dental, pues es a su compañero o compañera principalmente. Entonces, hay ese riesgo disminuido y por lo tanto esto también aporta un valor ético a lo que ya también ahorita José estaba platicando, a lo que platicé yo y conjunta eso entonces, la simulación en estos maniquís, en estos muñecos, en estos monos, a veces les decimos simplemente, ayuda eso a que el alumno desarrolle una habilidad manual, una habilidad mental, una habilidad emocional para que a la hora que vaya a la clínica por primera vez disminuya el riesgo para su paciente. Así que cuéntanos más, José, de esto. Creo que no te escuchamos. Sí, perdón. Sí, de hecho, ahorita que mencionabas esta situación entre estudiante estudiante, pues algo que sucedía era muchos eventos como de trismos, ¿no? Entre nosotros y incluso parestesias llevó a ver o llevó a ver que en las primeras prácticas a pacientes ya de la clínica donde se intentaba hacer la anestesia se les generaban parestesias, ¿no? Pero en particular en la práctica alumno-alumno, pues sí sucedía también que no había un consentimiento informado, ¿no? O sea, más bien sí te platicaban los riesgos, sabías que podía pasar algo, pero fuera de eso no te decían, bueno, pero aquí estamos, ¿no? Estamos para aprender. Entonces, pues era mucho esa situación la que se vivía, ¿no? Y obviamente sí le ve uno muchas ventajas a la simulación. Yo me acuerdo que también mi primera experiencia con un simulador así como los que muestran y no, pues no fue en México, fue en Japón cuando yo me fui de intercambio a Japón, ¿no? Y ahí fue como el primer simulador que yo utilicé real, ¿no? Lo demás eran las dentaduras de plástico que solemos utilizar, ¿no? Pero sí ya con el paso de los años se da uno cuenta de la importancia de la investigación y que, bueno, se tiene que hacer investigación usando investigación en simulación, ¿no? Algo que también nos llevó a la pandemia, así lo manejo como introducción, ¿no? Que obviamente se ve lo más importante esta simulación y formalizar la educación a través de la simulación. Esa es una lección que nos dejó la pandemia, ¿no? Entonces, para practicar el primer estudio, ¿no? Esta es de una influencia positiva de un simulador de anestesia dental. En este artículo la idea era evaluar cómo percibían el aprendizaje de los estudiantes al usar un modelo simulado de anestesia dental, ¿no? Entonces, para su desarrollo en el proyecto se hicieron dos grupos de estudio y en el primer grupo era para que hicieran simulación y el segundo grupo no hacía simulación, ¿no? Y ambos grupos pasaron por tres fases. Por tres fases un grupo era una fase de aprendizaje, se les daba una plática. Posteriormente había una demostración clínica y finalmente hacían una práctica simulada. Y el otro grupo se les daba la plática y se hacía una demostración clínica, pero sin un entrenamiento en un modelo simulado. Entonces, posteriormente a las 24 horas se llevaban a la clínica para que practicaran entre los estudiantes y se evaluó si tenían conocimiento anatómico, se evaluó si tenían confianza al momento de realizar la infección. Muchas de estas evaluaciones son de percepciones de confianza, ¿no? Entonces, la idea era evaluar si tenían confianza en cuanto al conocimiento que tenían para realizar la anestesia, evaluar la confianza al realizar la inyección, evaluar la confianza en el manejo de la técnica anestésica y la confianza en el control de la mano. Entonces, al final, los estudiantes que tuvieron simulación precisamente tuvieron mejores resultados en cuanto a la confianza al realizar la inyección y en el manejo, en el control de su mano al realizar la administración de la anestesia, ¿no? Algo que sí no presentaron fue que una diferencia en cuanto al conocimiento anatómico, y eso yo lo asocio con lo que platicaba al principio, ¿no? Hay como un desfase entre el conocimiento teórico y la aplicación clínica, ¿no? O en el momento en el que se empieza... Es algo que yo debato de la atención clínica en las universidades, ¿no? Que al final, como uno le enseña al estudiante a hacer de manera práctica en un paciente alguna situación clínica, llámese operatoria, anestesia o incluso cirugía, como que el estudiante a veces no capta el valor del trasfondo teórico que tiene lo que está haciendo. Entonces, a mí me parece que ese desfase muchas veces sucede cuando uno los lleva a la clínica muy rápido, ¿no? Entonces, y eso lo he visto yo en diferentes universidades, ¿no? Y creo que por eso al final no se encontró en el estudio diferencia en cuanto al conocimiento anatómico, y creo que eso va de la mano con la otra parte en la que no se encontró diferencia, ¿no? El manejo de la técnica anestésica, porque al final esa parte requiere conocimiento anatómico, ¿no? Entonces, es como si aprendieran a anestesiar, pero se aprende a anestesiar de una manera práctica, sin determinar el trasfondo, pero eso está sucediendo en muchos lados, ¿no? De hecho, apenas tuve yo la experiencia de, vino un doctor con el que yo trabajé en Japón y me dejó una lengua, una lengua que tiene una lesión de cáncer, y me dijo, úsala, hazle la cirugía y me comentas, ¿no? ¿Cómo viste? Pero la situación era que él veía precisamente ese desfase también en Japón, ¿no? O sea, que no sabían cómo llevar la práctica de la cirugía a realmente operar una, hacerle cirugía en la lengua, ¿no? Entonces dije, bueno, está sucediendo en todos lados, no somos los únicos, ¿no? Entonces, este, creo que, pero ya el hecho de racionalizar que hay ese desfase me parece a mí importante y me parece que puede retroalimentarlos mucho entre diferentes universidades, ¿no? Para aplicar diferentes métodos de simulación. ¿Te dejó una lengua de verdad o una lengua de simulador? Era simulador, lo hacen con un polímero y queda así tal cual, con una lengua, con una lesión. Luego te mando foto. Qué bonito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahorita lo que decía Josué al inicio de esta intervención, es cierto que luego hay un riesgo muy alto y está reportado en estudios que los alumnos que practican anestesia entre ellos, como aquí, digamos, en esta es una clínica de la facultad de aquí de la Universidad Veracruzana, y así es verdad, ven que los pacientes están como vestidos como alumnos, porque son alumnos los que hacen anestesia. Trismos es como una lesión que luego cuando te quedas así, quieres abrir, te duele, si eso es trismos. Para anestesia es que te queda la sensación de adormecimiento, de no sentir, pero digamos, vamos a suponer que te anestesian ahorita, y la anestesia dura dos horas máximo, vamos a poner como exagerado una hora, 60 minutos, y luego llegas al otro día a la escuela, o yo sigo con el labio dormido, o y luego pasa otro día, o yo sigo con el labio dormido, entonces ahí ya es algo atípico, ya tienes otras sensaciones que no deberían de ser, y que suceden cuando no hay una práctica preclínica con el mono, con los maniquís. Algo que tiene bien importante esta parte de la ciencia, de lo que hacemos, es que pues el conocimiento siempre está evolucionando, y el conocimiento nuevo crea nuevo conocimiento y crea nuevos problemas. El estudio anterior nos dio conocimiento sobre saber cómo emplear los simuladores de una manera que pudieran tener un impacto positivo en el alumnado, pero también nos dio nuevos problemas para pensar. Entonces en ese contexto, en el sentido de seguir investigando con simuladores, usamos este primer simulador, que es un simulador que se llama de bloqueo, porque lo que hace aquí es lo siguiente, es este mono de plástico, que cuando uno acerca la aguja, pita, y la aguja toca un sensor de metal, y ese sensor de metal representa un punto, el punto digamos anatómicamente adecuado, donde uno debe de inyectar. ¿Por qué hay que inyectar acá? Porque uno, cuando anestesia el dentista, no inyectas el nervio, sino que acercas la aguja cerca de donde está el nervio, y lo que quieres, imaginemos que el nervio es un estambre, entonces lo que queremos es que ese estambre se moje con un líquido, y nosotros lo que queremos es que el nervio, como si fuera un hilo grueso, bueno, un hilo grueso delgado, lo mojamos con el anestésico, el anestésico es absorbido por ese estambre, por ese nervio digamos, y luego el nervio deja de mandar impulsos nerviosos, y por lo tanto ya el frío, el calor o el dolor no se perciben, esa es la base, una forma muy simple de cómo funciona un anestésico dental. Entonces este monigote lo que hace es que simula que cuando el alumno llega con la aguja al sitio correcto de punción, pita. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿será que baste con eso? Como si fuera repetitivo, ¿no? Como este fenómeno de repetir algo y por un pitido ya lo aprendes. Entonces teníamos esta duda, porque así es como lo venden, ¿no? Quienes hacen estos monos, los simuladores. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente, fue probar el uso de la simulación en dos etapas. Una primera etapa en donde los alumnos, las alumnas practicaban anestesiando y llegando al sitio de punción correcto, pero con este simulador no se puede inyectar, porque si uno lo va llenando de líquido, pues se descompone el sistema electrónico. Entonces hay otro simulador que sí permite inyectar, que es más sencillo, que es este como un clásico tipo Dontro, nosotros le llamamos, en el que sí se puede inyectar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en este otro acercamiento de conocimiento? Lo que hicimos fue que un alumno pasaba primero al simulador en el que haces la punción correcta y al practicar la punción hasta al menos tres veces, de haberle atinado, digamos, al sitio correcto, cuando lo hacía ya de manera correcta tres veces, pasaba a hacerlo ya en el simulador de inyectar. De manera que aquí lo que quisimos representar es no solamente tener la experiencia de punzar en el sitio correcto anatómicamente, de acuerdo al simulador, sino también de inyectar, para que tuvieran una experiencia más completa que lo que habíamos hecho solamente en el estudio anterior, que había sido más limitada la práctica. Y esto fue bien interesante y les voy a platicar rápido cómo se evalúa. Posiblemente ustedes, alguna vez al salir de un restaurante, les han hecho alguna encuesta de satisfacción en donde les dicen, ¿cómo te pareció el servicio del restaurante? ¿Bueno, malo, regular? ¿Cómo te pareció la comida? ¿Bueno, malo, regular? Y tú eliges en base a esa escala. Esto se evalúa así. Haces unos cuestionarios que están basados en un método que se llaman escalas de Likert, en donde les preguntamos al alumno, ¿qué tanto sientes que desarrollaste una habilidad manual con el simulador? Mucho, poco, nada. Entonces se van haciendo cuestionarios que se validan. Este es un trabajo, la verdad, que es bastante arduo, porque primero escribes cada pregunta, luego haces un cuestionario y luego validas el cuestionario antes de aplicarlo ya al método de investigación. ¿Por qué? Porque esos cuestionarios necesitamos que estén validados para que nos den, digamos, la respuesta adecuada de lo que queremos saber. Y bueno, en este segundo acercamiento lo que encontramos fue que aquí ya, con este método, digamos, de dos simuladores, hubo, sí, una mayor percepción del aprendizaje, hubo una percepción del desarrollo de habilidad y los alumnos percibieron, las alumnas percibieron, pues, que sí estaban aprendiendo y que sí se sentían capaces de ir posteriormente a la práctica clínica, porque después de usar los monos siempre vamos a práctica clínica y hacerlo de una forma segura. Entonces, también esto fue otra visión muy, muy completa que tuvimos. Luego hicimos otro acercamiento del que nos va a contar, Josué. Muchas gracias, Nino. Sí, ya en este último estudio, pues, ya me invitó Nino a trabajar con él de manera más directa y fue muy curioso que fue durante la pandemia, ¿no? Entonces, obviamente, la pandemia por COVID trajo una serie como de situaciones, ¿no? Y, obviamente, trajo la educación virtual, ¿no? Que, pues, a muchos estudiantes, pues, no les gustó, ¿no? Y se entiende perfectamente, ¿no?, que no gustó en ese momento, ¿no? Bueno, en este estudio, pues, la idea era hacer un modelo de simulación en un grupo de estudiantes con un limón, practicar con un limón, que es una forma, pues, práctica, muy conocida de hacerlo en diferentes áreas. Yo creo que la más común es la enfermería, ¿no?, en donde, este, mucho, mucho, mucho a la base de estas investigaciones son enfermería porque, pues, ellos son los que solían hacerlo, ¿no?, de alguna manera con naranjas o con otro tipo de, este, pues, no simuladores, de algo que simulaba un tejido, ¿no? Este, de hecho, así aprendían también, me parece, que hacer inyecciones subcutáneas y los diferentes tipos de inyecciones que hay, ¿no? Este, entonces, uno de estos grupos en este estudio eran estudiantes con un limón y el otro grupo de estudiantes, este, Nino hizo un video para enseñarles a hacer un, este, un simulador que es el que ven en la pantalla, un simulador casero para poder, este, enseñar al estudiante a cómo hacer la anestesia. Eso a mí me parece que cuando a mí me lo enseñó, niño, siento yo que refrescó mucho la onda virtual en algunos estudiantes, ¿no?, porque venían de estar todo el tiempo como espectadores y de alguna manera esto los hizo, los puso activos, ¿no?, este, en ese momento en el que se estaba dando la situación. A ambos grupos de estudiantes se les daba un protocolo de aprendizaje de cuatro fases. Este, la primera fase era una plática en vivo, este, online en vivo. Este, la otra parte era dejarles tutoriales para ver cómo era la técnica anestésica. En el grupo que iba a utilizar el limón, utilizando el limón, y en el otro grupo que iba a utilizar el modelo casero era enseñarles el modelo, cómo se construía el, el simulador. Y por otro lado, cómo se hacía la técnica anestésica en el, en el simulador, ¿no? Esto trajo, pues, complicaciones porque, pues, algunos de ellos vivían en zonas rurales también, ¿no? Entonces, de repente, conseguir los materiales para algunos, pues, pues, fue complicado, ¿no? A pesar de que son materiales que son, este, pues, accesibles, en realidad, este, en un contexto urbano cuando estás en contacto con la universidad, ¿no? Pero en ese momento, pues, se complicó el, el uso. Este, después se hacía una sesión en vivo para evaluar, este, el aprendizaje que habían adquirido con el, con el simulador. Y de alguna manera, este, yo lo que entendí ya, este, viendo todas las investigaciones que, que Nino tenía como, como antecedente, era que también era hacerla como por triplicado, ¿no? Para identificar, este, de alguna manera la, la zona correcta, ¿no? Eso me parece súper importante porque yo creo que yo no entendí dónde, dónde iba la punción hasta años después, ¿no? Siento que, siento que anestesiaba por milagro al principio. Porque no sabía bien dónde, dónde, que ya no sabía si era, si tenía yo la técnica, pero una vez que estabas adentro de la boca, decías, pero ¿y luego? ¿Dónde va? No siento que entendí bien, bien hasta que di yo anatomía, ¿no? Y dije, ah, aquí va. No, hasta que ya tienes como el conocimiento teórico, ¿no? Y bueno, finalmente se les hacían los cuestionarios de los que hablan Nino, ¿no? Este, para ver su nivel de conocimiento, que con qué confianza se sintieron y la actitud hacia el aprendizaje en línea que, pues, era importante en ese momento de la pandemia, ¿no? Entonces, pasa algo similar a lo que hemos dicho y es algo que aparte se repite en los estudios, ¿no? El nivel de conocimiento no muestra una diferencia entre un grupo simulado y un grupo, este, de alguna manera que no recibió simulación. Y entonces, pues, yo sigo pensando que es el desfase, ¿no? De la parte teórica con la parte práctica o que falta de alguna manera unir o hacer un vínculo entre la teoría y la práctica para que de alguna manera se pueda conectar la información. Lo que sí aprende el estudiante con la simulación es el patrón que lleva al éxito, ¿no? Siento yo, o sea, si bien, este, porque ese es un debate de repente en las universidades cuando uno lo platica con gente que se dedica a dar clínica, ¿no? Este, y siempre te debate, no, es que el valor de la clínica este, es mayor, no se debe dejar este, el uso de, también te atrae a los pacientes, ¿no? Yo lo entiendo, o sea, yo mismo lo vi, yo lo mismo lo viví, ¿no? Este, pero yo siento que no es como reemplazarlo, ¿no? Más bien es enseñar el patrón que lleva al éxito a la técnica anestésica, el patrón que lleva al éxito en la técnica operatoria, el patrón que lleva al éxito en cirugía, ¿no? Y siento yo que aparte actualmente se está utilizando mucho con estas operaciones guiadas por 3D, ¿no? O sea, finalmente lo que están haciendo los cirujanos es imprimir un modelo de un paciente en particular, un modelo del cráneo, antes de hacer una cirugía en la que se van a insertar tornillos o implantes y posteriormente hacen la cirugía, ¿no? Entonces al final lo que están aprendiendo es un modelo simulado y después lo llevan a la práctica. Entonces ahí es donde yo le veo mucho, mucho valor y creo que así se debe de tomar en las universidades, ¿no? En particular en este estudio donde se encontró diferencia fue en que sí tuvieron más confianza los estudiantes y en la actitud al aprendizaje en línea y me parece muy lógico porque al final eran niños o eran estudiantes pero es que yo les digo niños porque ya creció uno más, ¿no, Nino? Entonces ya se siente uno más grande. Entonces este ya les dice uno niños pero es pues sí, de estar en un sistema que era totalmente pasivo y en línea escuchando nada más al docente a enseñarles a hacer algo práctico y que pudieran practicarlo en su casa siento yo que refrescó mucho en ese momento la situación en ellos o cuando menos fueron así como que ah, bueno estoy haciendo algo diferente, ¿no? Porque pues fueron varios años, ¿no? de pandemia entonces a mí es un estudio en el que me gustó mucho que Nino me invitara a participar, ¿no? Me gustó mucho desde que me presentó la idea, ¿no? Entonces y le vi mucho valor y le sigo viendo mucho valor a largo plazo porque la realidad en México es que hay muchas escuelas todavía que no tienen la posibilidad de tener simuladores, ¿no? como como los que nos ha presentado Nino ahorita, ¿no? este pero que se pueden hacer cosas entonces y esto es como la evidencia de que se pueden hacer cosas para mejorar la educación también este en otras escuelas que a lo mejor no tienen tanto recurso ¿cómo ves? Sí, hacer este estudio fue, como dijo ya Josué bien divertido o sea, como pueden ver acá la comparación es un simulador de muchos miles de pesos el que tienen acá las universidades algunas como también bien puntualizó Josué y este pues es un mono de unicel con un palo escoba así literalmente hay un estudio que también está publicado está en revisión ojalá y salga pronto tiene 10 meses esperando la revisión en el que justo le preguntamos a profesores en diversas universidades en México si tienen simuladores y si los usan si los tienen y es interesante porque cerca del 50% de los participantes dijeron que sí tienen simuladores pero solo como un 30% los usa entonces todavía hay mucho desconocimiento sobre cómo es el uso de los simuladores y lo que dice Josué es cierto hay esta controversia de decir pues es que no no vamos a enseñarles algo clínico con un mono pero no es sustituir la parte clínica la parte de la simulación tiene que ver con la preparación preclínica con lo que el alumno o la alumna tiene que desarrollar mentalmente en su posición en su forma de acomodarse algo por ejemplo muy importante al anestesiar es esto que ven acá que son los puntos de apoyo que el alumno tiene que buscar dónde apoyarse para que su mano no baile porque tiembla mucho cuando es la primera vez y está nervioso entonces qué es lo que hacen las alumnas los alumnos en estos casos pues buscan esos puntos de apoyo con el mono y cuando van a clínica vean ya tienen esa capacidad de replicar esos puntos de apoyo porque ya lo practicaron con el simulador entonces eso es uno de los grandes plus del uso de los simuladores la boca se parece es decir la boca del simulador pues anatómicamente es similar a la boca pero es una historia diferente totalmente verdad a la cavidad a una cavidad de un ser humano pero si te da un acercamiento al menos mental de posicionamiento de imagen de idea y si es cierto los maniquíes para ir cerrando esta charla lo que hacen es preparar al alumnado para la práctica clínica pero no sustituyen la práctica clínica en Japón seguro Josuelo sabe quizá incluso lo ha visto más en Japón ya hay por ejemplo un robot ya hay un simulador que es como es un robot que simula a una persona es uno de los de los grandes adelantos creo que en alguna exposición comercial en México se ha presentado pero claro un mono de esa tecnología cuesta un millón de pesos hay un sistema muy moderno que es de tecnología háptica que es este el simodont que también es ya de muchos miles de pesos y creo que está cerca también del millón entonces pues no es democrático para que cualquier universidad lo adquiera entonces esto es realmente el plus de usar estos maniquíes ayudan a desarrollar habilidades manuales mentales emocionales y al tener alumnos alumnas que tienen estas habilidades bien desarrolladas hacen una inyección más cómoda para su compañera o compañero para el paciente y ya digamos hacia el lado del público esto también es muy importante porque las facultades de odontología pues atienden pacientes que son pues las personas de la comunidad y por supuesto que si hay es normal verdad que la gente dude un poco de decir bueno pues es que a mí me va a atender un estudiante una estudiante que no tiene experiencia y hay siempre una profesora un profesor cuidándolos pero siempre el paciente que llega a la facultad pues llega con cierto temor porque sabe pues son gente sin experiencia pues los estudiantes que van a atendernos entonces también estos simuladores son un beneficio interno hacia la comunidad de la facultad y a los pacientes a las personas que vienen de fuera porque también quiere decir que ya los puede los va a atender un estudiante pero que previamente ha desarrollado habilidades entonces no va a ser como que el paciente es atendido por primerísima vez digamos un paciente que dijera pues es la primera vez que voy a recibir una anestesia y además va a ser de un doctor de bueno de un estudiante de odontología que no tiene experiencia en eso es bien interesante el tema por ejemplo una vez estuve en Brasil hace antes de la pandemia y presentaba esta plática con la doctora Sandra Sallao me invitó a estar por allá en Pernambuco y decía bueno aquí ya no se vale por ley que nuestros estudiantes practiquen entre estudiantes ya eso está prohibido entonces siempre son los pacientes los que reciben la inyección por primera vez pero ellos no usaban simuladores en ese momento y nos decían pues sí no tenemos esa experiencia previa para practicar entonces pues hay muchas formas ¿no? de visualizar esto esta es la nuestra al menos la que nosotros hemos ido pensando y desarrollando en este contexto Josué ¿quieres agregar algo más? Sí completamente Nino yo creo que uno de los valores más o lo que más enriquece la simulación es que al final el ser humano trabaja por hacer conexiones nerviosas ¿no? o sea trabaja por conexión neuronal y entonces lo que tiene que identificar es un patrón independientemente de sí sí me tocó a mí ver simuladores de mucho dinero incluso algunos que eran como para aprender a hacer reanimación cardiopulmonar y les podías poner diferentes patologías en los ojos y los ojos ya funcionaban como una tableta los podías abrir abrían el párpado estaban ya muy trabajados los simuladores muy carísimos pero yo siento que más allá de eso la idea y siento yo que es algo que enriqueció también el último artículo que presentamos es que la idea es que se genere un patrón de conducta ahí es tan tan fácil como decir si tú nunca has besado a nadie vas a besar a una muchacha a un muchacho pues practicas con tu mano así de fácil y al final se genera un patrón y sientes la sensación en tu mano y dices como que siente bien entonces asumo yo que se va a sentir igual entonces pues bueno algo parecido pero al final el ser humano también siento yo que busca esa simulación antes de antes de entrar en algo no este incluso estar como habituado cuando le compras decía Nino al principio andar con una bici con rueditas no comprarle a niño una canastita de básquetbol para que aprenda cómo encestar no y eventualmente va generando la fuerza suficiente para cargar un balón de a de veras no entonces yo siento que ese es el patrón que al final es transferible no o sea de una simulación algo algo real y siento que ahí está su riqueza independientemente de que sea una simulación muy cara o una simulación que puede ser este casera al final lo que se generó fue el patrón que enseña lo que es correcto hacer no entonces este yo ahí es donde veo el mayor valor en la en la simulación que ya no entras en ceros a hacer este hacer algo no yo me acuerdo también que mi primera cavidad ni siquiera fue fue un diente de yeso grandote con unas burbias y así de y con ese haz tú la cavidad como va en el diente no o sea y yo así de y cómo va porque no tenía ni idea de cómo iba no en ese momento y ya después de ese modelo grandote pues ahora hazlo con la fresa no entonces al final se fue transfiriendo el conocimiento hasta llegar a la al paciente no pero siento yo que en odontología se hace mucho en la parte de de hacer operatoria para hacer amalgamas resinas y eso y se deja de lado en otras en otras áreas como puede ser la anestesia no entonces siento yo que se le da más enriquecimiento a esa parte y también me ha tocado ver ya modelitos este de dientes con pulpa no dientes que sangran este que obviamente también son más caros pero que te dan mucha riqueza no este o el alumno aprende de eso no lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer y algunos ya son bastante realistas también yo soy yo soy la riqueza que le veo y bueno y finalmente también a los alumnos a las alumnas que han empleado esto les hemos preguntado dentro de los estudios si te gusta y si el 100% de los que los han usado dicen que si les gusta trabajar con simulación pero bien interesante también todos el 100% dicen si me gusta pero no quiero dejar de anestesiar entre mis compañeros y compañeras o sea ellos dicen eso no no se puede perder entonces ahí está el reto si si ellos lo ven como parte de ese modelo de educación pues hay que llevarlos preparados hasta ese momento previo como dice José este ejemplo maravilloso antes del beso y ya preparados como para tener una habilidad una percepción mental de la habilidad para que puedan anestesiar por primera vez a una persona y ninguna sin nervios ni riesgos de dañar pues eso eso es lo que queríamos platicarles hoy hay un montón de cosas que contar pero ahorita el mensaje va en este sentido pues muchas gracias doctores Bernardino y José y Roberto la verdad es que fue una práctica que yo disfruté mucho como ya ahora estamos en esta nueva modalidad que es más bien híbrida y asincrónica esta charla después ayuda a muchos principalmente estudiantes a tener opciones ¿no? porque una de las cosas que me comentaban durante la semana era de que muchos estudiantes de odontología de otras universidades no tanto de la nuestra han tenido ese problema con pandemia ¿no? que se graduaron en pandemia y que no pudieron hacer su práctica clínica y que por lo tanto se sentían totalmente inseguros a ejercer su profesión ahora que ya estaban titulados ¿no? titulados pospandemia entonces creo que esto es una opción muy buena para quienes tengan todavía esa inseguridad por haberse formado en pandemia y también para quienes están ahorita teniéndole miedo a entrar a esta carrera porque piensan que pues van a empezar ya inmediatamente a picar dientes o picar encías que no es así y también para quien se va a tratar que sepa que los estudiantes porque todo el mundo le tiene miedo a las agujas en una medida algunos menos otros más pero yo no conozco a alguien que diga ahora pícame la encía ¿no? entonces con esto ya hay una seguridad de que pues si ya practicaste con un maniquí que te hace ruidos y practicaste con tus estudiantes pues seguramente no me va a ir tan mal les agradecemos mucho esta charla fue muy agradable yo la disfruté mucho aquí están los números de contacto para quien vea la presentación después porque además la vamos a mandar a algunas escuelas estos son los números de contacto ¿verdad? que les pueden escribir y aquí ustedes les pueden contestar sus dudas y recomendaciones de maniquís para quien quiera por ahí adquirir uno para sus clases y lo que se derive de ello si hay alguna pregunta en la sala por favor háganla pueden prender su micrófono no sean acelínicos si hay alguna pregunta en Facebook en Facebook no en Facebook no entonces yo creo que ya las preguntas llegarán después nos vemos en la próxima tarde de ciencia por la misma hora por el mismo canal a las 5 de la tarde la siguiente charla se titula los estomaguitos del bosque ¿quiénes son? y ¿para qué nos sirven? con la doctora Rosario Medel Ortiz del Centro de Investigación en Micología Aplicada y con el doctor Martín Esquera Valle del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de Hermosillo Sonora como saben todas nuestras charlas son de acceso abierto y totalmente gratuitas y después se las podemos compartir en formato de video desde YouTube o si las quieren para su escuela o su classroom también podemos proporcionárselas este doctor Bernardino doctor Josué no sé si quieren despedir el programa con alguna frase o con alguna recomendación y esto sería todo de mi parte ah bueno yo no tengo frase no no preparé alguna pero no pues muchas gracias agradecerles también el tiempo agradecerles a todos a todo el auditorio la atención nada más gracias también muy contento de haber participado igualmente agradecer a todas las personas que nos están viendo agradecer este espacio y también bueno agradecer a todas las personas que colaboraron en los estudios son compañeras compañeros de de la facultad profesores del del cuerpo académico en el que colaboro y sobre todo alumnos alumnas que fueron quienes realizaron sus tesis y son ahí los siempre nuestros alumnos alumnas son primeros primeras autoras en nuestros papers eso nos llena de mucho orgullo porque son de licenciatura y hacen en su artículo entonces más bien saludar a todas esas personas colegas amigos que están involucrados en estos proyectos y pues nuevamente gracias gracias hasta pronto perdón acaban de hacer una pregunta en facebook no 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 entonces contestamos por supuesto con todo gusto dice Liliana Sosa se han encontrado algunas desventajas acerca de estos simuladores aparte de costos de costos pues bueno dentro de las desventajas que pudiera haber es precisamente que no reflejan del todo la práctica clínica o sea un simulador por ejemplo no muevo la lengua el paciente continuamente está moviendo la lengua para todos lados o explora con la lengua y es algo muy común tanto en adultos como en niños uno pensaría que los adultos no lo hacen pero les dice uno deja la lengua quieta y no la dejan entonces esa es una que no refleja como del todo pero como mencionábamos pues la idea es que se genere un patrón no necesariamente que simule de manera perfecta la situación clínica ese pudiera ser otro como mencionaban son los costos de muchos de los simuladores y los presupuestos que de repente tienen las universidades para invertir en esos simuladores entonces o que se le da prioridad a otras situaciones que pues a veces sí pudieran ser más prioritarias que el simulador como hacer una clínica de repente eso luego sí eso debe ser prioridad comprar algún microscopio para endodoncia o situaciones que se pueden dar dentro de las universidades que pues son normales que se den y que hacen que se postergue el uso de la simulación y la otra es que también requiere un consumible y el consumible a veces es costoso también entonces ese también es un aspecto negativo de la de la simulación pero me parece a mí que entre más se popularice pues más bajarían los costos también de la simulación entonces creo que pues va de la mano pero mientras siga siendo algo que que pareciera ser como un lujo en algunas universidades pues el problema es que el costo va a seguir siendo este alto también de algunos de los simuladores también de momento de los simuladores sobre todo estos por ejemplo los de anestesia en los comerciales están hechos para usarse en una facultad son son de tamaño grande de tamaño pesado no son como fáciles de que uno diga además que son caros verdad no son como ah me lo llevo en el camión a mi casa entonces también eso los hace pues tienen un límite para su uso el que hicimos nosotros esa fue la intención resolver en parte ese problema de que tú puedas tenerlo en casa pero tiene la limitante que solo sirve para punzar inyectar no para hacer una técnica de anestesia como tal entonces sí definitivamente hay esto yo también encuentro ahorita como limitante y acá digo lo voy a decir porque así es como que también hay un aspecto comercial muy importante en esta parte como que todas las facultades de México empezaron a decir queremos simuladores y empezaron pum 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 a comprar y a llenarse y lo que yo me he dado cuenta con estos estudios y además una percepción es que no hay precisamente esto que estamos haciendo ahora falta hacer estudios para saber que pues no nada más comprarlos y tenerlos ahí y usarlos sino ver de qué forma de qué manera hay que usarlos para que sí tengan un éxito en el desarrollo del aprendizaje del alumno de la alumna o sea no es o sea como a veces digo yo no hay que simular que simula hay quienes nada más simulan con simulación pero no hay que pensarlo y decir ya lo tengo y ahora cómo tengo que diseñar una estrategia de enseñanza aprendizaje que funcione si ya se hizo la inversión pues hay que aprovechar entonces yo encuentro eso como un problema que no hay como todavía mucha investigación de fondo en ese contexto muchas gracias espero que Liliana tenga respondida su pregunta sino que nos interrumpe y nos diga también hay algunos comentarios María Yolanda nos dice muy buena enseñanza gracias por compartir sus conocimientos gracias María por acompañarnos Aida nos dice que estuvo muy interesante conocer las innovaciones felicidades otro comentario de María Yolanda yo considero que son muy útiles los simuladores para ubicar los puntos anatómicos y bueno entonces ahora sí si quieren bueno esos son los comentarios que recibieron si quieren ya nos despedimos repito para quien vea esto de manera sincrónica esos son los correos de contacto pueden escribirles a los autores hasta pronto no 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 no